La Liga ha presentado la nueva identidad sonora del campeonato bajo el nombre de Los Latidos del Futuro, que se escuchará antes de cada partido de Primera y Segunda División. Una cita que ha contado con la presencia del presidente Javier Tebas, el compositor del tema Lucas Vidal y, como no, el presentador de moda Roberto Leal. Leal aprovechó la ocasión para atender a los medios y reconoció que tiene intención de darle un hermanito a su hija. Quiero, quiero, no ahora mismo, pero sí, tampoco me gustaría que pasase mucho tiempo porque yo tengo una hermana, nos llevamos 3-4 añitos y, en este caso, a mí me gustaría algo parecido para ella. Y es que, de momento, Roberto y Sara Rubio están felices junto a su pequeña Lola. Ahora ya cumplió dos años la semana pasada, está en su mejor momento, está para comérsela. Cuando tenga 15 me la comeré literalmente, pero ahora mismo está para comérsela, de verdad, es un bomboncito. Hace un mes el presentador cumplió ni más ni menos que 40 años, una celebración de la que quiso hablarnos. Fue una buena fiesta, claro, son 40 años, para los 41 no haré algo igual, desde luego, pero yo tenía ganas de hacer algo especial con mi familia, con mi mujer, mis buenos amigos, muchos no pudieron estar. Pero sí, al final se juntó un grupo muy apañado, de gente de distintos sectores y tal, y fue muy chulo. Y es que, sin duda, esta cifra le ha sentado fenomenal a Roberto Leal, que está viviendo su mejor momento profesional y personal. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!